Tras negar atrasos en la docencia por problemas en la plataforma digital de la universidad, Eymar Polanco atribuyó a rumores infundados que buscan hacer daño a la universidad. No hubo ningún problema, estos fueron anuncios que se hicieron con alevosía, tratando de que la universidad no pueda realmente ser una universidad competitiva, dice el pueblo. Lo que pasa es que aquí todo el mundo puede opinar lo que quiera de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros tuvimos ajustes, como es normal. Aunque reconoce que la universidad ha tenido que enfrentar algunos obstáculos externos. Y usted sabe que puede ser la electricidad factores que no manejamos, puede ser la conectividad factores que nosotros no manejamos, porque son las compañías telefónicas que están. Y como les decía, muchos alumnos quizás no pueden tener acceso a lo que son los equipos inteligentes y mínimamente tienen unos que no pueden tener quizás buena conexión. La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dijo que la universidad ha invertido más de 64 millones de pesos en tecnología en lo que va de su gestión. Edmundo Ledesma, EN Televisión.